Pablo Daniel González es un cienfueguero que ganó la batalla contra la COVID-19. Luego de 12 días en estado grave, es una de las personas que vive para contarlo. Me ingresan en el centro de aislamiento de la filial de Ciencias Médicas y de ahí entonces fui trasladado para el hospital y del hospital me llevaron a ESEA. En ESEA ingresé el día 2 de agosto y el día 4 me pasan para terapia porque tenía un... Al hacerme la placa, la placa era como una... Los pulmones estaban como una dinamita, como si hubiera dinamitado, lleno de poro. En estado grave tenía... La saturación de oxígeno en sangre estaba en 69, 70, donde lo normal debe ser por encima de 90. Ahí, bueno, fue directo acoplado a una BNIA, una máquina de respiración, donde al momento de acoplarme los médicos me explicaron al detalle lo que había que hacer. Yo cogí mensajes. Dentro de la gravedad estuve dos momentos muy, muy difíciles para mí, donde estuvieron a punto de entubarme, pero por suerte todo salió bien. Logré salir de ESEBACH y ya el día 13, 14 de agosto lograron ya quitarme la máquina porque estaba respirando bastante bien. Así conocemos esta historia que pudiera ser la de muchos perlazureños, sobre todo marcada por el agradecimiento eterno de estos pacientes. El 50, diríamos, 50, 60% de la recuperación de EI se la debo al personal médico ahí. Realmente te atiende como si fuera una familia tuya. Tengo la experiencia, había un enfermero de 23 años, Luis Enrique se llama el muchacho, de Laja. Recién graduado sin título. Este muchachito, todo el tiempo estuvo, el día de su guardia estaba todo el tiempo al lado de los pacientes. Muy dedicado, muy concentrado en su trabajo y eso es digno de admirar. Por otra parte, sentí el apoyo del grupo de enfermeros que estaba en Venezuela, que vino a Matanza y de Matanza salieron directo a Cienfogo y al otro día de Cienfogo se incorporaron ahí a CEA y realmente fue un apoyo muy bueno para los trabajadores ahí y para todos los pacientes que estábamos ahí. Y eso es muy favorable para el paciente, muy, muy favorable para el paciente. Porque yo me sentí, estaba solo porque no tenía la familia, pero me sentía arropado por el cariño. Realmente fueron días difíciles, pero ya sobreviví gracias a eso, al esfuerzo que yo puse y el empeño, la dedicación. Alien Almas Enríguez, Notisur.